le bendiga a todos grandemente estamos aquí estudiando la palabra de Dios en el día de hoy continuamos con el estudio del libro de Génesis terminándolo comenzando con el libro de Éxodo pero hoy vamos a darle un vistazo completo la Biblia completa espero hermanos que hayan estado estudiando verdad los devocionales que hemos compartido hasta ahora y que estén haciendo lectura de la Biblia capítulo por capítulo oramos así comenzamos amado Dios gracias padre por esta oportunidad de estar aquí reunidos el señor por la oportunidad que nos das de poder reflexionar en tu palabra y de poder señor tomar tiempo para reflexionar tomar tiempo para meditar padre escudriñar y para buscar señor en qué modo podemos aplicar la palabra nuestras vidas danos entendimiento y ayúdanos señor a que podamos así mismo diariamente continuar creciendo en ti en el nombre de Jesús lo pedimos todo mi Dios amén y amén así que hermanos aquí mismo comenzamos entonces quiero que le preste mucha atención a lo que voy a decir próximamente está muy interesante este resumen y esto es como para las personas también que a veces tienen un poco de dificultad entendiendo de qué se trata la Biblia así que miremos aquí eso es una introducción dividida simplemente casi de una manera poética pero bastante simple y rapidita mire lo que dice así que comenzamos primero que nada con el Pentateuco pues el Pentateuco dice así primero que nada en Génesis el mundo fue hecho en Éxodo se relata la marcha Levítico contiene la ley en números están inscritas las tribus en Deuteronomio de nuevo se nos insta a guardar únicamente la ley de Dios y estos cinco libros de Moisés constituyen los escritos más antiguos que se conocen y estos cinco libros son identificados o conocidos como lo que es el Pentateuco en ese 6 o Levítico número 2 de Euteronomio luego tenemos los libros históricos escuchamos acá el valiente Josué a Canán conduce en jueces a menudo se revelan los judíos en Ruth leemos acerca del nombre de David y también en primera y segunda de Samuel en primera y segunda de Reyes leemos cuando cuán malo se volvió el estado hebreo y luego en primera y en segunda de crónicas otra historia de lo mismo en Estras vemos a los judíos cautivos cuando regresan mientras Neemías edifica el muro que había sido destrozado luego vemos en los libros históricos lo que es la reina Esther cuando ella salva a su raza de la muerte y estos libros que acabo de compartir se llaman los libros históricos luego vemos acá de igual manera los libros poéticos en Job leemos sobre la paciente P en el libro de los salmos se encuentran los cantos de alabanza de David los proverbios son para hacernos sabios luego el libro de Eclesiastes enseña lo vano que son los placeres perrenales el libro de cantar de los cantares se refiere todo al amor de Cristo y estos cinco libros son llamados los libros poéticos luego vemos los libros proféticos tenemos aquí el libro de Isaías que habla sobre el Cristo que ha de venir mientras que el libro de Jeremías habla de angustias y en sus lamentaciones llora la derrota en la santa ciudad en ese momento Jeremías era lo que estaba llorando Ezequiel habla de misterios mientras que Daniel predice reyes de la antigüedad o sea llama a los hombres al arrepentimiento y en Joel se predice en juicio en el libro de Amos se habla de la ira y el hombre en el libro de Abdias es enviado a advertir mientras que Jonás indica cómo habría de resucitar Cristo y Miqueas donde habría de nacer en Nahum se ve a Nínive en Abacú la culpa de Caldea en Sofonías señala los pecados de Judá en Ajeo se edifica el templo Zacarías habla de Cristo y Malaquías de Juan sus señales los profetas suman 17 y el total de los libros es 39 así que ese es todo el antiguo testamento y vamos a mirar rapidito el nuevo testamento y después terminamos Mateo Marcos Lucas y Juan y Juan estos cuatro evangelios hablan de Cristo su vida traza hechos muestra la obra del Espíritu Santo y romanos como los salvados por gracia corintios instruye a la iglesia mientras Gálatas muestra la gracia de Dios sola Efesios como somos en Cristo y Filipenses el gozo de Cristo patentizado Colosenses presenta a Cristo exaltado y Tesalonicenses relata el fin tanto en Timoteo como en Tito hay reglas que tienen que seguir los pastores Filemón ilustra la caridad y Hebreos nos muestra claramente como toda la ley judaica prefigura prefiguraba a Cristo hay 14 epístolas escritas por Pablo Santiago muestra que la fe por las obras tiene que vivir y Pedro llama la constancia mientras Juan exhorta al cristianismo y a los que viven serán bendecidos por Dios Judas muestra el fin de los hombres malos mientras que Apocalipsis habla del cielo y con esto se completa todo el Nuevo Testamento en total suman 27 sigue 39 libros en el Antiguo Testamento y tenemos acá 27 en el Nuevo Testamento saludos Lilibert no sé si tiene alguna pregunta sobre lo que es el libro de Éxodo esto nada más era como una un resumen cortito ¿verdad? de lo que estábamos hablando o alguna pregunta de Génesis o algún comentario algo que le encontró interesante algo que le pareció bonito malo preocupante cuéntenos Lilibert vamos a ver acá buenas noches viste piñones no saludos saludos ¿cómo está? todo bien le pregunto Lilibert que no sé si tiene algún comentario pregunta algo que le pareció impactante del libro de Génesis ¿tiene algún pensamiento que quiera compartir? ¿tiene específico? ¿sí me escucha? ahora ¿qué le puedo decir de Génesis Génesis es el comienzo de todo la promesa como que le sorprendió le llamó la atención bueno Mr. Quiñones la fe de Abraham de que creyó a pesar de que no o sea no sabía iba a entregar a su hijo sin sin pensarlo sin sin como se denegar porque sin saber o sea él confiaba en el Señor porque así como él le dio el hijo se lo podía quitar y él confió en en Dios es difícil porque si estar hubiera se hubiera dado cuenta yo pienso que no hubiera dejado este que se llevaran a su hijo porque era su único hijo ¿me entiendes? y Abraham confió creyó en en Dios sí y otra cosa que podemos ver ahí hablando de Abraham y la conexión entonces con Abraham mirando aquí si estaba hablando mirando alguna de las preguntas en el celular ¿verdad? de leyendo la lectura también con mis hijos y estábamos hablando de Jacob que el nombre de Jacob significa no sé si se acuerdan ¿verdad? una persona que decepciona ¿verdad? engañador y curiosamente estábamos mirando un poquito más profundo la parte entre Jacob y Labán el tío que el tío la engañó pero no es suficiente decir que le engañó porque le engañó tantas veces muchas veces muchas veces muchas veces repetidamente y y entonces pues con todo eso prácticamente lo que hemos hablado ya pues cerramos el capítulo 50 que es de Génesis y vamos entonces a comenzar ahora con el libro de lo que es el Éxodo cuando miramos el Éxodo hermanos en inglés ¿verdad? la palabra Éxodo se dice Exodus y si usted mira alrededor puede ver por aquí ¿verdad? en los letreros aquí tenemos uno y aquí hay otro que salida en inglés se dice Exit Exit viene de la palabra Éxodo que significa salida y el libro de Éxodo se trata ¿verdad? de la salida de Egipto de la nación de Dios entonces Éxodo es el libro que sigue a Génesis y hay una relación una relación semejante a la que existe entre lo que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento Génesis se encarga de relatar lo que es el fracaso del hombre ante todas las pruebas y las condiciones mientras que Éxodo es el emocionante relato épico del Dios que se apresura a rescatar a sí mismo al hombre nos habla sobre lo que es la obra redentora del Dios soberano el Dios que todo lo sabe Éxodo es preeminentemente el libro de la redención del Antiguo Testamento comienza en medio de la oscuridad y lo que es la la lobreguez y luego termina hermanos al final en lo que es la gloria vamos a estar viendo eso luego podemos ver también que de igual manera empieza relatando como bajó Dios en su gracia liberar a su pueblo esclavizado y termina declarando como Dios ¿verdad? bajó en su gloria para morar en medio de un pueblo redimido mire que cosa hermanos hoy día decimos ¿verdad? y experimentamos que Dios esté en nuestro corazón en nuestros corazones que esté en nuestros alrededores pero hermanos cuando estaban mirando ¿verdad? en este libro vamos a ver como literalmente el pueblo de Dios pudo físicamente ver y experimentar la grandeza y el poder de Dios ¿qué cosa? sorprendente por ejemplo no sé si se acuerdan que cuando estaban cuando se fueron de Egipto ya estamos avanzando un poquito pero vemos eso poco a poco cuando se fueron cuando estaban caminando y estaban cruzando dice la palabra de Dios que durante el día seguían ¿a qué? una columna de nubes ¿verdad? una columna de nubes y a donde iba la columna de nubes era donde ellos se iban y durante la noche era una columna de fuego hermanos eso no estaba ahí sino que fue una manifestación sobrenatural del poder de Dios alrededor de las personas que estaban ahí así que esta palabra éxodo en el vocablo griego significa salida sin el libro de Génesis el libro de éxodo no tendría ningún tipo de lógica tenemos que entender el libro de Génesis para poder ver cómo se conecta con el libro de éxodo entonces comienza con una palabra que expresa continuación y que en realidad equivale a y se trata simplemente de una continuación este libro como muchos otros libros del antiguo testamento comienza con la palabra y entonces curiosamente hermanos si usted abre su biblia dependiendo qué versión usted tenga puede ser que continúe que comience diciendo y algunos como esta versión esta es la versión Reina Valera del 960 esta comienza diciendo estos son algunas personas dicen y estos son pero lo que sí podemos ver es que comienza un gran drama que comenzó con los acontecimientos del pasado y entonces se extiende hacia adelante y podemos tomar los cinco libros que fueron escritos por Moisés y cada uno de estos libros se refiere a un tema y los cinco temas están vitalmente relacionados entre sí así que vamos a mirar algunas cosas importantes para recordar el libro de Éxodo se habla del gran héroe quien es el gran héroe en Éxodo capítulo 2 que se menciona es Moisés este libro nos ofrece la historia de Moisés el gran héroe de Dios en Moody decía que Moisés pasó esto es generalmente hablando pero decía Moody un teólogo 40 años pensando que era alguien 40 años aprendiendo que no era nadie y 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con alguien que no es nadie les repito no es que sea cierto hermanos pero es una buena enseñanza 40 años pensando que era alguien 40 años aprendiendo que no era nadie y 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con alguien que no es nadie miremos aquí rapidito si alguien lo encuentra el himno quiere compartir buscamos en en el libro de hebreos capítulo 11 algunas veces la gente le dice a este a este capítulo dicen que es el museo de la fama del honor de los personajes bíblicos se habla de la fe qué capítulo en hebreos sí hebreos 11 versículo qué versículo 23 al 29 fue por la fe que cuando nació Moisés sus padres lo escondieron durante tres meses vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey fue por la fe que Moisés cuando ya fue adulto usó llamarse hijo de la hija del faraón prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentales del pecado hasta ¿dónde me dio? hasta el 29 ajá consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Dios pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara ninguno de sus primeros hijos varones fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el mar rojo como si estuviera pisando tierra seca pero cuando los egipcios intentaron seguirlo murieron todos ahogados gracias entonces podemos ver en esta sección verdad que nos expresa un poquito de esos tres elementos de de creer ser alguien de creer no ser nadie y luego verdaderamente ver lo que Dios puede hacer cuando somos y nos ponemos delante de él como un instrumento verdad para que Dios así mismo nos use luego vamos en los del 19 al 40 podemos ver la segunda mitad del libro capítulo 19 hasta el capítulo 40 ahí en el libro de Éxodos nos enseña que los redimidos deben de cumplir la voluntad de su redentor porque son redimidos consagrándose a su servicio y sometiéndose bajo el control del redentor por lo tanto se le da la ley moral seguida por la ley ceremonial que contenía preceptos para el que violaba la ley moral vemos también que se presenta lo que es el tabernáculo Dios ofreció el tabernáculo como una figura detallada del redentor así que el tabernáculo representa el redentor que había de venir en muchos oficios y como lugar de morada para su gloria visible en la tierra su maravillosa tipología es rica en verdad en verdades cristianas entonces hermanos luego voy a estar compartiendo un poquito más información del tabernáculo quizás algunos de ustedes se acuerden en los estudios que hemos hecho anteriormente información sobre lo que es el tabernáculo pero la semana que viene vamos a mirar algunas áreas importantes del tabernáculo ya que literalmente hermanos estudiar el tabernáculo en profundidad es un estudio que duraría mucho tiempo no se hace en una hora o en un día o en varios días o semanas ya que tiene muchos elementos pero podemos ver que cuando se inicia entonces este libro estamos hablando del capítulo 1 de éxodo han pasado aproximadamente tres siglos y medio de lo que es el capítulo 50 del libro de génesis entonces el libro de génesis es la historia de una familia pero el libro de éxodo ahora lo que hace es que mira no a una familia sino que mira lo que es la nación de dios entonces no sabemos nada de lo que ocurrió durante este largo periodo de silencio ¿verdad? pero lo que sí sabemos es que el patriarca Abraham murió cuando Jacob su nieto tenía 15 años de edad entonces viene ahora José que es el hijo favorito de Jacob había sido vendido por esclavo y es llevado a Egipto y había ya querido gran poder e influencia entonces ¿qué pasa? los hijos de Jacob si se acuerdan de esto se habían granjeado mucho por favor en mucho favor perdón por ser hermanos de José pero solo solo 70 personas fueron en Egipto entonces antes de partir de Egipto se habían transformado hermanos eran 70 ahora era un pueblo de aproximadamente 3 millones de almas mire esto hermano así que cuando cuando Dios les había instruido ¿verdad? desde la creación de de Adán y Eva ¿verdad? que se reprodujeron que fueran que poblaran ¿verdad? la nación fue lo que continuó sucediendo y mientras más hijos tenían más 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 nacían otros bebés y seguía la nación creciendo y creciendo y creciendo y dice la palabra de Dios ¿verdad? que Dios bendecía a la nación de Israel entonces cuando viene y muere José y subió al trono entonces una nueva dinastía en Egipto las riquezas de los hijos de Israel y su número constituyeron un motivo de sospecha para los egipcios y los faraones entonces lo que querían era hacer querían romper con con ellos y los los redujeron a la más baja esclavitud y esto resultó algo que fue muy duro ¿verdad? para la nación de Dios porque en ese momento se habían habían estado viviendo como hombres libres y como hombres libres hermanos tenían muchas libertades ¿verdad? y muchos privilegios pero ellos sí recordaban que Dios les había hecho una promesa a Abraham y a sus descendientes y esto mismo hacía que les resultase doblemente difícil entender su situación pero vamos a ver aquí rapidito si se acuerdan Génesis capítulo 12 versículo 1 al 3 probablemente se acuerdan porque hemos leído estos versículos ya en varias ocasiones pero miren lo que dicen dice pero Jehová había dicho Abraham vete de tu tierra y de tu palentera y de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te maldijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en todas las familias de la tierra así que hermanos la bendición sobre Abraham está ya ha sido compartida verdad ha sido derramada sobre la vida de él y ahora lo que va a surgir entonces depende bajo la soberanía de Dios pero el pueblo de Israel la nación de Israel tenía una responsabilidad porque hermanos ellos no podían vivir así como les diera la gana verdad sin darle valor e importancia a Dios y luego esperar la bendición de Dios sobre sus vidas entonces la historia que se cuenta en los libros de Éxodo y Levítico Números y Deuteronomio demuestra que Dios no se ha olvidado de la promesa que le había hecho a Abraham que fue que haría de ti una nación grande pero indudablemente los registros familiares de Abraham Isaac y Jacob habían sido llevados a Egipto y allí se convierten en parte verdad de lo esencial de la nación de Israel pero durante los años largos hermanos de la esclavitud la nación de Israel viene a aferrarse ahora a estas promesas de que algún día Canaán habría de ser su hogar de que algún día la tierra prometida donde fluye la leche y la miel iban a pertenecerles a ellos entonces vemos que a Dios descender para librar a su pueblo de Israel vemos acá vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 3 si alguien lo quiere compartir Éxodo 3 7 y 8 es todo capítulo 3 versículo 7 y 8 dice lo siguiente dice dijo luego Jehová bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores exactores pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo del eteo del amorreo del pereceo del ebeo y del jebuceo así que podemos ver hermanos la promesa que había sido entonces establecida ahora no sé si se acuerdan si quieren compartir cuál fue un problema hermanos que son los dos pecados más comunes que cometía la nación de Dios uno comienza con la letra con la letra I y latina era la idolatría idolatría y el segundo pecado como es el baño de desobediencia que el primero es la idolatría y recordamos a todos hermanos que la idolatría ¿verdad? se refiere al hecho de que se le dé a un a una persona o a algo ¿verdad? se le dé el lugar que le corresponde directamente a Dios que es lo que es tener un ídolo entonces podemos ver que Dios les iba a dar leyes con las cuales debían de gobernarse pero los iba a llevar de vuelta a la tierra que les había prometido entonces vemos acá que en el libro de éxodo 3 y 4 podemos ver en todos los preparativos hermanos que había que hacer para movilizar a tanta gente hermanos para que todas estas personas viajaran estamos hablando hermanos de como 600 mil hombres de a pie sin contar los niños sin contar las mujeres también subió con ellos una gran multitud de toda clase de gente y de ovejas y muchísimo ganado como lo dice éxodo 3 12 37 y 38 pero tenemos que entender hermanos que esta expedición fue una expedición que estuvo bastante organizada y el hecho de que Moisés hubiera apelado al faraón repetidas veces para que dejara ir a los hijos de Israel como lo dice éxodo 5 1 hasta el capítulo 7 versículo 16 las plagas y las negociaciones que Moisés tuvo que encarar con faraón deben de haber llegado probablemente hermanos se deben de haber perdido aproximadamente como un año imagínense ese proceso algunas veces hacemos una oración y oramos y esperamos por 15 minutos y ya nos estamos quejando de que Dios nos está escuchando hermanos un año y ese es un año de lo que estamos hablando de las plagas no sin contar todo el tiempo que el pueblo estuvo como en la esclavitud todos esos años en la esclavitud y esperando y esperando disculpe que viniera lo que era el rescate a sí mismo de Dios ¿le ha pasado Lilibert o usted de esas mujeres que son bien pacientes y le esperan todo con mucha paciencia ay Mr. Quiñones quisiera tener esa paciencia estos días ha sido de poca paciencia me desespero eso suena bien humano lo que estás diciendo Lilibert si si yo digo se hablaba con alguien diciendo verdad que vivimos en una en una sociedad de microondas queremos ponerle ahí unos minutitos y que salga todo y contando creo que fue el domingo diciendo verdad que a veces ordenamos una comida y la queremos rápido y si no está bien hecha nos quejamos si se tarda demasiado nos quejamos también entonces es algo bien bien interesante ¿verdad? queremos que Dios sobre pero a veces no le damos ni el tiempo ni el lugar para que no Mr. Quiñones es que no siempre andamos en corre-corre hasta en la cola de supermercado porque si hay mucha gente usted busca la caja de que esté desocupada en cosas sencillas porque todo lo quiere rápido es muy cierto sin importar lo que sea ¿verdad? todo así uno se en el podemos ver entonces hermanos que todas estas personas una expedición bien organizada las plagas y las y las negociaciones que Moisés tuvo que encarar con faraón deben de haber llevado como dije casi un año y esto lo que hace es que le da a los hijos de Israel el tiempo para juntar sus osos también para que empiecen a prepararse pero mire que cosa hermanos viene la primera plaga y ven que no está pasando nada y empiezan con todo eso a prepararse ¿qué significa eso hermanos? que tenían fe de que iba a pasar en el momento divino de Dios hay una historia que cuenta ¿verdad? que había dos dos granjeros y había una época de sequía y aquí está un granjero en su granja sentado ahí mirando la sequía debajo de un sol ¿verdad? no había caído una gota de lluvia y al lado está el otro granjero y este granjero le pregunta al otro le dice ¿por qué está usted ahí agarando la tierra si no va a llover? y el hombre le responde el granjero dice bueno yo estoy preparando la tierra para cuando llegue la lluvia y esa práctica tiene que ser la fe ¿verdad? que tenemos que tener nosotros como la mostraron la mostró la nación de Dios cuando estaban preparándose para cuando llegara a sí mismo ese día entonces las plagas le fueron también a los hijos de Israel grandes lecciones y le obligaron también a para que así mismo le dejara ir a ellos de Egipto en la construcción de cualquier edificio grande hermanos hay que hacer un plano y hay como una maqueta ¿verdad? o un modelo del plan divino que Dios va a tomar y nuestra salvación fue planificada por Dios antes de la fundación del mundo miremos lo que dice Efesios capítulo uno versículo cuatro Efesios Efesios uno versículo cuatro dice así según nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él entonces hermanos podemos ver que nos escogió antes de la fundación del mundo y a través y a través de este versículo podemos ver que en el libro de Éxodo se encuentra lo que es el modelo del plan que Dios tenía para su nación es el cuadro histórico de la gracia divina y la reducción del hombre y podemos ver que también el mismo que Jesucristo es el mismo tiempo es nuestro gran apóstol ¿verdad? Moisés y somos sacerdotes lo vemos a través de Aarón podemos ir a buscar aquí rapidito en el libro de Hebreos capítulo 3 Hebreos capítulo 3 versículo 1 miren lo que dice dice por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial considerar al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús entonces ahí habla hace referencia al gran apóstol ¿verdad? cuando se refiere a Moisés y el sumo sacerdote se habla de Aarón se habla se menciona ahí que todo esto hermanos pasó a través de Jesucristo la historia de la ex entonces se repite ante toda alma hermanos que busca la liberación de la influencia lo que es desde el punto de vista hermanos el libro del éxodo es un libro que muestra la humanidad desde el primer versículo hasta el último las cosas que ocurrieron tenían sentido de figura y fueron escritas para nuestra admonición podemos estudiar este libro y ver la forma en que Dios libera al hombre pecaminoso y sus propósitos de gracia rescatando a sí mismo de este modo y podemos ver entonces aquí la última sección en éxodo capítulo 12 al 19 con estos últimos capítulos verdad que estos capítulos de éxodo nos ofrecen un emocionante relato de lo que fue la pascua esta semana va a estar escuchando si no ha llegado todavía el capítulo al capítulo 12 vamos a estar llegando hasta ahí hablando de lo que es la pascua y en este cuadro vamos a ver lo que es la representación verdad del antiguo testamento de nuestra salvación individual mediante lo que es la fe derramada por el señor jesucristo en este capítulo se encuentra lo que es la base para llamar a cristo el cordero de dios cristo es nuestra pascua y también hermanos las muchas y tiernas referencias de su crucifixión como la muerte de nuestro propio cordero pascual dice porque nuestra pascua que es cristo ya fue sacrificada por nosotros en primera de corintios 5 7 hermanos si se acuerdan de esa parte esa parte es muy importante si no oí el video les recuerdo verdad que la última plaga fue la que iba a traer la muerte al primogénito a los primogénitos verdad de egipcio entonces se tomaba una noche se cogía la sangre del cordero verdad y se ponía y se hacía lo que es se ponía verdad hacia arriba y luego se ponía hacia al lado lo que estaba haciendo literalmente la forma de una cruz en los disteles de la puerta en el marco verdad de la puerta entonces podemos ver a través de esto que que Cristo murió en la cruz como el cordero por excelencia verdad no era cualquier cordero pero tenía que ser un cordero sin mancha tenía que ser no podía tener imperfecciones entonces el cordero de Dios nos permite tener acceso al reino celestial a sí mismo en el día de hoy entonces hermano el tiempo avanza pero me gustaría tomar unos minutitos para sí mismo entonarle una alabanza que está conectada con esto y ya la semana que viene continuamos entonces con lo que es los capítulos que vamos a estar viendo en éxodo y vamos a estar enfocándonos en el tabernáculo de uno hermano no se lo pierda va a ser va a ser un estudio bonito de reflexión y escudriñar la palabra de Dios hermanos aún más allá de lo que significa hablar solamente mencionar nada más el tabernáculo como si fuera cualquier cosa el himno se titula eres digno vamos a entonarlo ahí lentamente y dice así eres digno de abrir los sellos señor aquí viene la parte del cordero donde dice porque fuiste porque fuiste inmolado con tu poder me has rescatado porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado gloria a Dios 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 ya la escucharon una vez hermanos si pueden cantarlo conmigo si desean tratarlo mediten en las palabras verdad que Jesús fue el cordero por excelencia que eres digno que eres digno de abrir los sellos Señor y eres digno de abrir los sellos Señor porque fuiste inmolado que en tu poder me has levantado porque fuiste inmolado Y tu sangre me ha salvado, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias mi Dios, Padre por entregar tu vida por nosotros en esa cruz. Gracias por ser el cordero inmolado. Gracias mi Dios por guiarnos, por perdonarnos y por darnos, Señor, la habilidad de poder entrar a tus atrios. Quitando, Padre, toda separación, quitando, Padre, Señor, todo obstáculo que nos separaba de tener acceso a morar contigo en el reino celestial. Guíanos, Señor, y guárdanos. Y que tu voluntad, Padre, sea sobre nuestras vidas. Y que nunca permitamos, Señor, que la desobediencia o que la idolatría, como hablábamos anteriormente, se conviertan, Señor, en obstáculos en nuestra vida para que te honremos como así mismo lo mereces. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos todas estas cosas para la gloria y la honra tuya, Señor. Bendice cada hermano, bendice cada hermana. Y, Padre, que este estudio de tu palabra continúe, Señor, ardiendo en nuestros corazones, Padre, que el hambre continúe creciendo y que podamos así mismo buscarte más diariamente y crecer más en ti. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos todas estas cosas en mi Cristo. Amén. Y. Amén. Dios, adiós. Y que Dios les bendiga, hermanos, a todos en esta hermosa noche. Y no se olviden, hermanos, busquemos la presencia del Señor. Amén. Bendiciones a todos los que se conectan con nosotros. Amén. Amén. Bendiciones a todos los que se conecten con nosotros. Gracias.